¡Bravo, Leo! Perdón por ese incidente, me piden de producción que te fuera a recibir así. No, a mí no me molestó, en realidad. Estuvo lindo. Me hubiera quedado un ratito. Si estuvo fuera del bar, fue el que se hubiera desnudo en la tanda, eso se me fue por el ratito. Sí, bueno, es que falta, no marcha al aire. Mirá, Cuca, cómo está esta pálida. Si te desmayás, Cuca, caes hacia atrás y te quedas así. Hacia atrás, si quedas así. Ahí te quedas así. En pose. Y Manu te acomoda. La quijada, hasta que termine la nota, eso es lo importante. ¿Cómo estás, Leito? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Muchísimas gracias por la invitación. Qué añito, ¿eh? Fue, la verdad. Qué añito, cómo arrancaste, ¿eh? Sí, yo casi no terminé. Terminó Carnaval y me enganché, pero creo que hice el último tablado y al otro día ya estaba en la radio y enseguida ya habíamos empezado a ensayar. Fue tipo, en la otra semana, siempre tenés un tiempito por lo menos. Para bajar un poco lo mejor. Claro. Y no, seguí de largo, por suerte, gracias a Dios. Por suerte. ¿Cuántas obras ahora tenés como marcadas? Cuatro. Cuatro obras. Cuatro obras. Pero está, para el año, ¿no? Claro. Estrenó en junio una, en agosto otra. Ahora estrenamos esta el 24 de abril. La semana que viene. El martes que viene. El martes que viene. Y todos los que quieran dos por uno y eso no hay, así que... ¿Cuál es la que viene? Están hundidos. Hay dos por dos. ¿Cuándo lo doy, garpan? Son dos estrellas, va, garpan. Si quieren putear, si se la comen, tienen que pagar la entrada. Claro. Ahí en vivo, la ventaja es que lo tenés en vivo, no tiene que ser por cámara celeste. A vos que te ha tocado hacer, seguramente, 200 millones de cosas, sobre todo en carnaval, que se presta para eso. Ensayar a las doce y media de la noche, hasta las doy y pico de la mañana, como te ha tocado con estos más unidos que nunca, es medio loco. Y ahora los ensayos que nos quedan, ahora nos quedan el domingo a las nueve de la mañana, porque es cuando en Boca, en Boca. Domingo a las nueve de la mañana. Claro, cuando no hay partido, cuando no hay partido. Porque uno tiene básquetbol. O después del partido, y los partidos de básquetbol, yo no sé, no conozco mucho de básquetbol, pero los partidos terminan, los partidos de fútbol terminan en un momento. No, el básquetbol se va a la larga, el coso, el cosillo. Yo, claro, a veces, claro, los cortan porque se va afuera, son buenos, yo qué sé eso. Y nos ha pasado de estar ensayando, esperando, o ensayar parciales. Parciales. Me metemos mucho parciales. Vos ahí en la obra sos un enfermero, que los tiene a todos como un poquito cortitos, porque están todos esperando para tener la nota con Luis Suárez, que parece que no se sabe si llegaría al Mundial. Es una hipótesis. Así es. Luis Suárez está internado en ese hospital donde está este enfermero, y empiezan a caer de a uno buscando la primicia. Y vos sos bastante corrupto. El personaje sí, se presta, es un degenerado bárbaro. Y es divertido porque también puede ser medio atrevido con ellos, con los personajes. Y la complicidad con la gente no puede faltar, me imagino, también. Sí, y aparte, hay algunos... Es una comedia para que se vayan, se maten de la risa y se olviden de lo primero. Nadie va a salir, no sé, nadie va a encontrar el porqué del fútbol en la obra. Pero tiene algunas cosas, como cómo utilizó Smith y el hueso en el guión, cómo los utilizaron a ellos. Más allá de que hacen de ellos mismos, que eso es una ventaja, cómo acentúan los perfiles que uno tiene cada uno. Como más que caricaturizarlo. Y ellos se ríen de eso. Es que ellos se ríen de eso. Son todos los tipos que tienen mucho humor también. Mucho. Mucha cintura. Claro, claro, es verdad. Tiene la ventaja de que son muy carismáticos. Son comunicadores. Entonces, no es que son cinco deportistas que por ahí hablan bajo. Hace mucho tiempo también que están en esto. Ellos saben también lo que generan. Digo, me voy un poco por ahí. Se hacen cargo. Primero, Federico, Paz y Gorsi han actuado. Se han actuado. Yo laburé con Fede Paz. Claro. Tengo diez maneras de ser un hombre. También tenía un monólogo que... Viste que es muy ocurrente. Es muy ocurrente y propone. Y aparte de proponer, pero también es muy meticuloso en lo que hace, ¿viste? Muy correcto. Muy correcto. Sí. Y bueno, ya te digo. Eso facilita bastante. Pero encima que desde el guión y desde la dirección, porque todo eso se potenció encima en los ensayos, de aprovechar esos lugares que por ahí el público tiene, que Federico Huizán es algo ácido o marca las cosas como son. Y en la obra parece que es un sorongo. Parece que es mala persona directamente. Te matás de la risa. Es uno de los personajes que yo a veces estamos trabajando y me mato de la risa porque tiene salidas el personaje que es malo, es malo. Se aprovecha. Y Martín es el hijo de Kessman. Él no es Kessman, parece. Se aprovechan bien todas esas cosas. Y los chiquilines, los chiquilines, le digo. Le hiciste. Proponen y juegan ese partido. Y aparte es algo que tiene el uruguayo, es que le gusta el fútbol, le gustan los periodistas deportivos. Hay como un amor-odio con ellos, que está buenísimo. Sí, y también tiene que si vos, porque pensá eso, si yo no los conozco a ellos como lo que son, como los periodistas, igual ves la obra y en los primeros parlamentos de cada uno también ya perfilan tanto el personaje, ya marcan. Y vos, si no los conocés, bueno, este es el malo, este es el hijo de... No sé qué, entonces después se puede aprovechar mucho mejor los chistes, todo queda mucho más servido. Y vos estás en tu salsa, me imagino. Y se puede, claro, se puede proponer mucho también, cosas, pavadas. Y más sabiendo que ellos se matan de la risa. Y se atacan y tienen esas cosas, eso de hablar fuerte y que parece que se están peleando de verdad. Es la hora de los deportes, ¿viste? Con el oblito, no sé qué, y ver los que tengan ese juego tan claro es disfrutable también, ¿viste? Eso que termina, termina el, no sé, la discusión de no sé qué jugador y dicen, che, y vos cómo andás bien, no sé qué. Y estaban a los gritos recién. Eso también pasa en la... Y se lo da la profesión también eso. Seguro, y saben, claro, a nosotros es más difícil que en Twitter ni en las redes, que te digan, pues, ¿qué alguien te va a decir? Yo hago chiste, ¿qué le puedo más? Claro. Puede ser que en algún momento le erre. Pero es muy difícil que te putes en pelo. Y yo... Yo te he estado al tiempo. Anestesiado. Claro. Vos porque sos mania y al segundo vos porque sos bolso. Sí, sí, sí. A la misma, al neopersonal. Ahora vos decías tantas cosas parciales, parciales. ¿Qué se juntaron? ¿Dos veces? ¿Y ahora el martes? ¿Juntos? No, un poquito más, pero sí. Y con horarios muy justitos. Pero la mayoría fueron parciales. Pasa que también hay una cosa, van entrando de a uno a la obra, entonces se podía hacer. Se podía hacer la obra de Japón. Yo tengo un monólogo bastante largo por momentos y eso lo podíamos trabajar solos. Sí, en esa tengo un choclo de letras. Ahí sí. Y yo me pongo obsesivo porque, aunque te la sabés, yo siempre pienso que no me la sé. Claro. Quiero estudiarla más. ¿Y no hay algo de improvisado también? Sí, hay algunos momentitos, hay muchas cosas que fueron saliendo en el... Y hay otras cosas. Estábamos en el último ensayo, el que fue después de la obra de Bajo Terapia. Federico estaba hablando y decíamos, esto depende de cómo salga el clásico. Nosotros va el clásico el domingo y nosotros estrenamos el martes. Y si fulanito hizo tal cosa y me... Ah, bueno. Van a hacer cosas que las vamos a aprovechar, como en el Teatro Verano. ¿Te pasa algo? Por supuesto. Claro. Sin... Porque si me está escuchando el Smith y el hueso, seguramente no van a querer apogotar. No vamos a destrozar el... Y se fue modificando por la vida. Claro. Son otras cosas. ¿Y con Suárez? Perdón. No, no. ¿Con Suárez todavía no he podido trabajar? No, ¿con Suárez hablaron? ¿Con Suárez? ¿Está al tanto? Sí, está al tanto de seguro. Bueno, eh... Que nos venga a ver también, es seguro. No tengo claro hasta dónde puedo contar. No, porque a eso me imagino que tendría que estar explicado. Porque capaz que hay algunas sorpresas. Sí, anda por ahí. Pero mirá qué buena venta. Que viene también es seguro. No sabemos si a la primera, a la segunda, a la segunda, a la cuarta, pero viene. Y va a tener sorpresas. Ustedes en Barça. Que la lleven para allá, que la hagan en el Barça también. Es muy bueno. Eso es lo que hay que conseguir. No sé si te digo Rusia, que podrían porque muchos van a estar allá ya. Pero un Barça. Y vos te pensás... Para un productor como... Pero vos te pensás que Sorondo... Sorondo la manda... La manda común es acá. Y la de Sorondo es... En la concentración del Barça 3 a 1. Ya la cerró con Messi. Primera fila. Primera fila. No decimos que es uno de los productores más importantes del país. Esperemos que lo demuestre llevándolo. ¿Para qué estamos diciendo todo esto? Ahora, Leo, el que a vos te conoce y los que hemos tenido la posibilidad de verte encima del Teatro Verano, pero también en alguna obra de teatro por ahí, en los que haces otros personajes, es increíble como la gran mayoría de las veces en el 100% decimos este tipo es un crai, está improvisando todo. Y sin embargo no es así. Porque vos que también generás mucho de las cosas que hacés, sobre todo en carnaval, ceñís mucho a eso, ¿no? Parece que todo el tiempo estás jugando en esa cornisa, nos hacés saber eso. Y sin embargo tenés mucha profesionalidad en ese sentido. De que todo está guionado y sí siempre hay algo. Pero es increíble esa ductibilidad que tenés. Muchas gracias. Yo le dedico mucho, mucho, mucho. No se lo deben imaginar que tanto. No tengo ese talento. No soy gracioso, no soy... Tengo que estudiarme la letra y ver cómo lo puedo ensuciar para que parezca ahí, para que parezca vivo. Y para eso no me alcanzan los ensayos de lo que ensayamos. Ni en los showbis, ni en los cínganos, ni en ningún lado. No me alcanza. Lo voy a hacer mal. ¿Y cómo haces? ¿En tu casa? Ensayo mucho en mi casa. Mucho, mucho. ¿Te grabás, leés? ¿Qué haces? Busco la forma de... Si tengo que venir, se me cae el plato y decir determinada cosa, lo hago 200.000 veces. Y voy a encontrar... Esta es la mejor. Esta es la mejor. ¿Solo o con espectador? No es lógico que yo... Ay, perdón, me parece. No es lógico que vengan... No, solo, solo. Solo. Y me imagino que igual Fabri y Esperanza debes ser un gran compañero como un esparri y muy bueno para devolverte también con esa búsqueda. Bueno, con Fabricio, como te decía, laburamos todo el año juntos. En Bolicha, ahora... Ahora tienen este sábado el sábado tenemos dos. Reír sin parar. Sí. No hay paro, no hay paro. No me acuerdo en dónde. Puerto Mulata Resto. En el resto, sí. Acá está. Puerto Mulata Resto. En Puerto Mulata... Guau, muchas gracias. Ahí vamos a... Es que no lo estudiaste eso. Tenés que estudiarlo. ¿Dónde? Estudiar el collo y dónde. Bueno, no está hablado. Yo no sé a dónde voy. Yo me subo y cuando me bajo los ubico ahí arriba del escenario por la gente que está. Pero no sé dónde quedan. No sé, los trayectos no lo... Leo, siempre por el humor has probado con algo serio, un papel dramático. ¿Te gustaría? ¿O ya lo hiciste? Capaz que ya lo hiciste y no sé. Sí, hice. Más de chiquito, pero... ¿Y te gustaría? A mí me gusta mucho la comedia, lo que pasa. A veces, si lo hago, lo hago por un tema, por ejercicio. Si hago algo serio, lo hago para no... Porque también te... Si hacés solo comedia... Comedia... No, no... Digo, hablo de simple y de complejo, ¿no? No de bueno o malo. Claro. Hay cosas que son más simples. Y hay textos que hay que masticarlos y hay que darle. Ahora vamos a... Voy a hacer rotos de amor. Y sin ser algo... Tiene otra exigencia que una comedia liviana. Y mi profesora, Isabel Flores, que me fue a ver la otra... Swinger, el año pasado, me decía, Leo, hace texto de autor, no sé qué, no seas malo. porque te va a servir. Y es verdad, entonces, algunas cositas no es lo que más me gusta. Y a veces enriquece la comedia también. Cuando uno trabaja con esos claroscuros es más gracioso. Yo le he explicado a los gurises en el taller. Yo tengo que hacer, para que algo sea gracioso, volviendo a ese tema de que uno, no sé, yo no soy gracioso y si tengo una persona graciosa en mi conjunto, no sé cómo aprovecharlo para que sea más gracioso. No sé cómo se hace eso. Yo lo que sé es armar una situación que la situación sea graciosa, que el personaje le pase algo, que se desarrolle algo, que eso sea gracioso. Para que eso sea gracioso tiene que estar bien actuado. Porque tiene que tener un proceso, ponerle el tipo que va a comprar y no puede, y no sé qué, le termina vendiendo otra cosa hasta que pasa determinada otra cosa. No sé. Esa es la situación graciosa. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, en realidad, tenemos que actuar muy seriamente. Claro, realmente. Yo para enojarme y para que se caen de la risa de una cosa, tengo que hacerlo de verdad. Claro, estar sufriendo por momentos es gracioso cuando el sujeto sufre. Entiendo igual lo de la gracia porque conozco capos cómicos. A mí me pasa mucho, bueno, hablando de Fabri, en Los Íngaros, Panchito, yo lo conocí como este año como artista. nosotros le dábamos un parlamento que era nada y nos hacía llorar de la risa como vos. Pero desde el decir también. Son impresionantes. Es lo que pasa contigo. O sea, yo creo que la responsabilidad hoy por hoy es mucha para vos y te lo tenés que tomar mucho más en serio de lo que ya te lo tomás porque la gente espera a Leo Pachelá y sale Leo Pachelá y va a decir buenas noches y ese buenas noches ya va a causar gracia y es de otro lugar. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de personajes, con un Panchito, con un Fabricio, con un Panchito Pachelá y con un montón más. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasa, igual hay algo que me pasa con Maxi de la Cruz que no me pasa con ningún otro artista que con todo me río, ¿no? Hay mucho que me gusta más. Yo soy tremendo, soy buen espectador, me río mucho, ¿viste? Y no sé, cuando me pongo a verlo puedo ser ingenuo. Pero igual siempre ves y sobre todo cuando te gusta algo decís, ¿cómo es? ¿Qué fue lo que es? ¿Qué fue? ¿Por qué me dio gracia? No sé qué. Con Maxi de la Cruz no puedo. En un momento me empiezo a reír y no entiendo lo que está diciendo y estoy llorando de la risa que hicieron con Paola. Por momentos no sé de qué estaba hablando porque yo solo lloraba de la risa. No lo puedo analizar, ¿viste? No lo puedo analizar. Es impresionante. Y bueno, en realidad cuando tomaste, por ejemplo, no es que hayas hecho de autor, pero agarraste a Shakespeare, hiciste un trabajo increíble. Eso es. Eso es una maravilla. Bueno, nosotros tenemos, a mí me gustaba tanto hacer algo. Sí, Shakespeare se levanta. Sí. Entonces, por momentos era esa cosa de que era Hamlet. Sí, él hacía de Claudio y era un personaje, era un actor de comedia, la obra, ¿no? Era un actor de comedia que lo llevaban para hacerse clásico. Y apenas había leído para suplantar a alguien que había fallecido, para hacer un polo. Un polo no, para hacer un toro. Un toro, para ir al toro. Y claro, el tipo va y va con esa discusión. Y decía, como que él es un crack. Está alenteando. Entonces, claro, empieza la obra y él no sabía ni a qué personaje le hablaba. Iba para uno y le decía a la otra y no sé qué, pero con la seguridad escénica. Y en un momento arranca el monólogo de Claudio y claro, eran todas las intenciones maldichas, sin saberse mucho la letra. Entonces, bueno, esa escena, por ejemplo, nosotros tenemos un show que hacemos en Los Boliches con Mauricio Suárez que se llama Escenas a la Carta. Mauricio Suárez, ¿te acordás? Sí, sí, El Gilio. Lo máximo. Y vos sabés que, pa, actuar con él en el escenario es mi hermano. Nos llevamos tan bien, disfrutamos tanto. ¿Qué se puede contratar ese show? Sí, sí, es que nosotros tenemos unos boliches. No te vamos a preguntar cuándo, dónde, porque no los hallás. Pero podés elegir. Claro, se llama Escenas a la Carta. Damos una carta donde hay 15 escenas que algunas son conocidas y otras no y hacemos 5 o 6 porque 45 minutos, pero son escenas que nosotros las disfrutamos, las hacemos, sabemos que se mueren de la risa y son todas actuadas, son una pared y así y las disfrutamos como locos y en esa está el momento de Claudio cuando el tipo que lo dibujamos diferente, ahí es este, es que yo quiero demostrar que tengo cualidades para hacer drama y que voy a hacer el monólogo de Claudio y que por favor me, para cualquier cosa si me olvido de algo el apuntador, no sé, claro, no sabe nada. Leo, recién vos decías yo soy buen espectador, ¿el uruguayo en general es buen espectador de humor? yo no lo sé pero me parece sospecho, esto es un bolazo papá, o me pasa cuando voy a ver espectáculos argentinos hay algunas obras de teatro que son impresionantes y hay algunos shows o comedias o no, las comedias también pero los shows como revista, esteril y eso el humor que se plantea ahí y voy al teatro y veo que se matan de la risa y hay unas risas impresionantes y yo a veces sospecho que si eso lo ponemos en el teatro de verano no pasa nada no solo no pasa nada sino que en muchos momentos serían muy criticados entonces sospecho que el público uruguayo y creo que puede ser porque viene el carnaval es algo muy fuerte acá y que está esa cosa de siempre estamos comentando y exigiendo y exigiendo entonces a mi no se me ocurre bueno me parece me parece que por ese lado que capaz que el argentino sale a reírse y a disfrutar y a mi que me importa si ese chiste es conocido o no es conocido yo vine a reírme y después me voy a cenar con mi señora acá no y nos gusta dar la devolución y hablar hablar en la escena y vos viste de este te es lindo eso también claro te sube la vara si te hace Leo perdón con la obra sinvergüenza nos decías que tenías que aumentar de peso para esa obra que todos van a salir divinos porque se están entrenando están saliendo a correr y a hacer pesas yo tengo que comer hamburguesa para llegar el personaje es el figaza lo pide el figaza claro y no es como decía aquella es verdad que a veces con la actitud nomás podés darlo pero si el personaje lo tiene muy marcado y en un momento tiene un monólogo hablando de lo que sufre por eso claro sí entonces yo embromaba antes que que pasó con consentidas estábamos que Humberto de Vargas comentó lo más raro que tuve que hacer para un personaje fue engordar que tuve que chupar y comer y fue y en ese momento dije que es más y cuál es tu sueño me preguntaron que me toque un personaje como el de Vargas y ahora no y ahora me quiero morir me cuesta pila de gasar claro claro ahora vos que tenés que has dividido entre el carnaval el público del teatro verano y el público de los teatros dividís tu año en eso porque trabajas mucho en teatro vos sabés que entrás al teatro verano y entrás ya con crédito dos a cero tres a cero sabés que es así porque la gente ya lo espera en el conjunto que esté Pachela no importa si es en su conjunto claro los chovis ese conjunto que amás que siempre está ahí que siempre estás presente más allá de no estar encima del escenario o el que sea esperan a Leo Pachela qué pasa con el público del teatro qué te genera porque el concurso del teatro verano sí es una cosa y ya sabés que entrás ganando tres a cero en el teatro durante el año te pasa lo mismo es otra remada es otra responsabilidad qué me pasa en carnaval yo creo que la gente piensa que yo entro ganando dos a cero pero no tengo que pensar que no porque si pienso eso voy a hacer algo fácil claro si ya está si salgo y se van a reír y bueno no creo que sea así creo que tengo que buscar algo yo dejé de hacer monólogos en un momento pero sabés que la gente lo extraña sí y sabés que la gente lo pide y de hecho alguna cosita monologuito de allá arriba alguna cosita en síngaros pero y en los chovis pero muy disimulados no hago como hacía al principio que hacía monólogos cinco o seis minutos al principio del espectáculo no lo hago porque para hacerlo tiene que estar muy bueno si no es una está una estandopeada ahí que puede ser divertida pero no sé como el Pinocho buscarle algo más claro porque no sé para hacer reír a nosotros nos pasa de que por cómo queremos vivir el carnaval a nosotros nos pasa de que a veces hay algún chiste que funciona y lo sacamos pero funciona la gente se ríe pero no es ese chiste no era es pecuoso con cómo querés administrar el contenido y no es ni siquiera porque hay porque tenga una mala palabra no es por eso es porque porque lo conocemos capaz que lo conocemos y que ese chiste lo conocemos y y voy ya lo conozco y alguien lo conoce la gente la gente sabe que ustedes obviamente que lo quieren porque para eso se presentan en un concurso perdóname que así cierro la segunda parte y el teatro tiene la cosa de la de que es de la cercanía de de que vos en carnaval hay detalles que no se que no podés jugar con esos detalles jugás con otros o los marcas desde la voz porque es estás más lejos en general el público es más es todo más grande se utiliza mucho más es grotesco en los tablados la gente tiene están corriendo los niños venden chorizo están del bingo sí, sí, sí mucho más desproliente tiene que ser algo estoy acá puede haber algún momento donde se genere porque de hecho se generan climas en los tablados pero una mirada un silencio un silencio también se puede hacer pero hay cositas chiquitas que el público acá vos no precisás decirlo vos esa información por ahí la diste con algo más chico tenemos muchos más juegos en teatro muchos más recursos para llegar a lo que queramos llegar hay un montón de preguntas que nos quedan no tenemos que ir pero yo quiero la última quiero la última cortita cortita tenés que editarte ¿qué le ha faltado? porque la gente lo pide la gente pide que Chobis salga primero una vez en carnaval ¿qué le ha faltado a los Chobis que siempre estuvieron ahí en la puerta ahí en la giratoria ¿qué le ha faltado para vos? según aquel bajarnos a tiempo si nos bajábamos a tiempo y no sé no lo sé si me entero te lo mando por WhatsApp y lo aplico este año te lo juro porque quiero ganar por eso de Chobis no sé todavía no lo tengo claro yo creo que no le falta le sobra tiempo no sé si no sé si sigo en Los Íngalos o vuelvo a Los Chobis tengo una gana me muero de ganas de salir en Los Chobis me muero de ganas me encantaría de hacer todo salir en otros salir en 10 conjuntos pero no sé todavía no sé hasta que no hable con el bicho bien nos podamos reunir nos reunimos pero por 50.000 otras cosas ahora vamos a ver qué hacemos con el conjunto yo quería preguntar ¿cómo es Pinocho de Jefe? ¿cómo? papá yo me llevo muy bien con él a mí hay algunas cosas que por ahí a algún otro le enoja que a mí me causa mucha gracia viste que esto lo contó al aire por eso lo voy a contar que haya bajado que haya dicho que se rompió el ómnibus para que él sabía que nosotros estábamos lindos vestidos viste entonces dijo todos muchachos abajo vamos abajo no sé qué nosotros bajamos a ver qué pasó nos alcalemos una foto o algo en el desfile y era porque venían no me acuerdo qué conjunto era de palodistas que venían venían para acá y él sabía que estaban bien vestidos entonces que estábamos bien vestidos para mostrarse no se nos rompió el ómnibus no sé qué no sé cuánto para que se fuera no puedo creer que tenga esas cosas a mí eso me causa mucha gracia lejos de enojarme me parece muy infantil en algunas cosas pero que tiene un encanto que si te tomas así la vida y después que él es tremendo genera unos grupos mis compañeros no tuvimos nunca una diferencia con los chiquilines nos trata como muy después está viste que cuando arranca carnaval la vida se pone picante y se pelea por ahí con alguno Leito un gusto enorme por la invitación por favor un abrazo grande bueno el 24 el martes 24 estamos estrenando con todos estos genios en el movie en la sala grande y ya tenemos ficha ay pa que digo si no la sé tenemos una pero este sábado reír reír sin parar con Fabri Esperanza en el lugar de 21 horas Puerto Mulata son unos genios Martín Huizán Sonsol Gorsi Fede Par era tremendo y dirigida por Cata Ferran Cata Ferran y la bandera propuso y ella bandera un genio bueno impecable te vamos a estar viendo muchas gracias nos vamos al móvil de nuevo con Camille Rasmag que está por ahí